Muy bien, te quedarás en el armario ¡Yui! ¡Sácame de aquí! ¡Oye! ¡Soy armario fóbico! ¡Ya sé dónde está! ¡No soy estúpido! ¡Se fue al viaje en grande sin mí o no! ¡Está en el viaje de su vida! Voy a comprar algunas cosas, señor Dubois A menos que le haya pasado algo, no tardará en llegar ¡Más le vale! ¡No se lo perdonaré! ¿Te portarás bien? ¡Riley! ¡Riley! ¡No! ¡Saluda al chico malo! ¡Diablo, Riley! ¡Arruinaste a la familia! ¡Por ti se fue el abuelo y no va a volver! ¡El abuelo se fue por ti! ¡A nadie le agradas porque eres un gay amargado que chinga todo el día! ¡Ven! 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 ¡Que ya recalgué! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué te parece? ¡Arruin! ¡Mas si! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué siempre tiene que terminar así? Porque eres un perro No lo hagas